El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Es uno de los pasajes más bellos como expresión de la misericordia divina. La palabra misericordia es algo así como tomar la necesidad, la pobreza de otro y ponerla sobre mi corazón, llevarla a mi corazón. Y eso es exactamente lo que hace Cristo con nosotros. Lo muestra de un modo tan elocuente el pasaje de hoy. Este hombre, Mateo, cobrador de impuestos, rico en bienes de la tierra, pero absolutamente miserable en su corazón, en su espíritu, recibe el don de la compasión de Cristo. Y Cristo, el pobre de Nazaret, se convierte en el Redentor de aquel rico publicano llamado Mateo. Así que lo que encontramos en este hermoso pasaje es a la pobreza que viene en rescate de la riqueza. Porque la pobreza de Cristo es sin embargo abundancia de amor en Dios y la riqueza de Dios es sin embargo miseria ante Dios. Y puesto que lo que importa, no sólo en esta vida, sino sobre todo para la eternidad, es cómo estamos ante Dios, Cristo tiene la suficiente penetración en su mirada para descubrir la pobreza lamentable de este Mateo y para rescatarlo de ahí. Es interesante ver que Mateo, porque era publicano, es decir, cobrador de impuestos para los romanos, trabajaba para un imperio extranjero. Recibía algunos bienes él, pero el grueso de su esfuerzo, de su ganancia, no era para él. Era para el imperio enemigo, el imperio invasor, el imperio idolátrico e idólatra, el imperio romano. Y por eso todos podemos reconocernos en Mateo. Porque si no estamos trabajando para Dios, ¿para qué imperio estamos trabajando? Si nuestros días no son para la gloria del Señor, ¿para quién son? Si nosotros no estamos acumulando tesoros en el cielo, ¿qué estamos haciendo realmente con nuestra vida? No sé si será coincidencia, pero en estos últimos días me he encontrado con varias personas que tienen una profunda crisis de motivación. Varias de esas personas abiertamente me dicen, siento que mi vida no tiene propósito. Pero los que dicen esto son personas que tienen un hogar, son personas que tienen una buena vivienda, es decir, tienen aquellas cosas que normalmente consideramos como deseables para lograr una estabilidad. Un hogar, una vivienda, seguramente un carro, un trabajo estable. Pero es que tal vez no basta solamente eso. Me estoy acordando en particular de un amigo que en dinero de Colombia, y creo que en dinero de otras partes también, pues gana bastante. Él trabaja para el departamento comercial de una gigantesca empresa. Y repito, gana buen dinero. Pero sobre todo lo que él hace es lograr asegurar negocios que le van a reportar muchísimo más dinero a la empresa. Por decir algo, por cada 500 dólares que él recibe como comisión, él le está asegurando a la empresa una proporción de 80 o de 100 mil dólares de ganancia. Por supuesto, no podemos decir que la empresa está siendo completamente injusta con él. Como es una persona talentosa y es una persona con buena salud y con mucho esfuerzo, pues finalmente acumula bastante, gana bastante. Pero lo que no le deja completamente paz es darse cuenta que la mayor parte del fruto de su esfuerzo no es ni para él ni para sus hijos, sino para esa empresa, una empresa multinacional que de esa manera sigue acumulando más bienes y sigue dando enormes, enormes ganancias a sus dueños. O sea que la preocupación de él en el fondo es ¿yo para quién estoy trabajando? Esa es la preocupación de él. Y eso es lo que le desmotiva. No es que le disgusten los 500 dólares que va ganando por negocio y a veces gana más, por supuesto. No es que le disgusten esos dólares. No. Lo que le preocupa es realmente ¿para quién estoy trabajando? ¿A quién estoy beneficiando? Y es hermoso pensar que entonces si nosotros en algo nos asemejamos a Mateo, también Cristo puede llegar a nuestra vida. Y también Cristo puede llamarnos para que nosotros, lo mismo que Francisco de Borja, un día digamos ya no serviré más a Señor que se me muera. Encontrar en dónde está el verdadero propósito de nuestro servicio, en dónde está nuestro verdadero tesoro, en dónde está nuestra verdadera alegría, es encontrarlo todo. Mateo fue así encontrado por Dios. Fue así amado por Dios. Y este Mateo es ejemplo para todos nosotros. ¿Para quién es lo mejor de tus esfuerzos? ¿Para quién es lo mejor de tu talento? ¿A quién estás enriqueciendo? Piénsalo. Quizás convendría que en un examen muy profundo de tu vida le dijeras al Señor sé que hay que caminar en esta tierra, sé que hay que tener un trabajo estable, sé que hay que responder con unos deberes y obligaciones, pero quiero que tú, Señor, seas el Señor de mi vida. Gran fruto de esta cuaresma si esas palabras salen hundida a tu boca.